52 trabajadores sociales del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso se encuentran en paro laboral indefinido por falta de equipo inmobiliario para ofrecer sus servicios. Diariamente cerca de 500 familiares requieren de información sobre sus enfermos y este servicio no puede ser ofrecido al 100% por falta de herramientas. Es de verdad algo que sí preocupa demasiado, en ese hospital no debería pasar eso, es el hospital más grande del estado, es un hospital de concentración que requiere mucha atención. Ustedes saben, lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones, no es solamente ese departamento, son todos los departamentos del hospital que están haciendo crisis ya. No entendemos que es fin de sexenio, es el final de una administración y que seguramente ya no hay recursos económicos por ningún lado, pero el personal tiene que ser atendido porque finalmente es para realizar su trabajo. Ni siquiera están pidiendo un aumento de sueldo, no están pidiendo vacaciones, nada, simplemente están pidiendo herramientas para hacer su trabajo. Y es que las y los afectados indicaron que desde hace más de un año solicitaron a sus autoridades en tiempo y forma la sustitución de máquinas de escribir por equipo de cómputo, dotación de papelería necesaria para elaboración de diferentes formatos utilizados en atención a pacientes y familiares, así como la actualización referente a trámites legales. Dijeron que lo anterior es con la finalidad de proporcionar a los familiares y pacientes una atención más rápida y de calidad. Sin embargo, este paro de labores cumple ya 24 horas sin obtener solución. Ante la falta de respuestas, comentaron que no les queda otra alternativa que movilizarse. Entre otras necesidades pendientes por resolver, están la falta de medicamentos y equipo. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.